Ahora vamos a acabar este primer día de grabaciones con Amara. Piromante es el tío este. Vale. Voy a subirla un poco. De hecho, mi plan es subir a esta, luego subir a este, luego subir a esta, luego a este y luego a este. No voy a cambiar hasta llegar al nivel máximo, que sería el nivel 15, para tener también el equipamiento desbloqueado. Así que vamos a probar qué tal va. Pienso que con duro me debería defender. Así que a ver qué sale. Vale. Dos humanos y un celestial. Canón de poder azul. En nuestro territorio, te disrumpirás nuestro trabajo. Yo te disrumpiré. Sin los suplices de estos convoys, el Ion Bolt no será completado. Si te despegas con nuestras operaciones, te darán mal a pagar. No sé si te despegas. No sé si te despegas con nuestras operaciones. Paso que es unitates el Ion Bolt. Si te despegas con nuestras operaciones, teisation de los perros de los perros... Si te despegas con nuestra contra. Y si es un problema. Se puede despegar la Regó. Y si te despegas con nuestras pesas. Yo te despegar la Regó. Y si te despegar la Regó. Yo te despegar la Regó. Ok. Ya. Bueno, comprendo. Time to raise hell. Time to pick. We're getting there now. Where? Oh, no. These are for the travel. This is for the travel. Very well. I've already got this. Comence Construcción Complete Not enough Luminate Where's the action Time to raise Allies Construcción Not enough Luminate Allies are under attack They have an albop Malditos Capture points secured Capture point contested Capture point secured Y eso me lo olvidaron Así que tengo que defender otra vez Vamos pocos a E Cerester va rápido Yo voy de pena Vale Vale, que romperá esto Pues igual no En el mejor momento De la parada No Están crujiendo Vale Vale todo es de nuestro caso pero bueno no me ha ido todavía vamos a dejarse curando con el rostro con el rostro ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Está aquí para asistir? ¿No se puede poner un callar? ¿No se puede poner un callar? No hay un convoy, nada que ver aquí. ¡Vamos a ir! ¿Quieres que me haga un buen callar? En el caso de que los enemigos sonidos. ¿Qué? ¿Aleyes, ¿ne lo hacen? Tiene que poner un callar a la llegada. ¿Aleyes, ¿sí? ukueringen. ¿Cómo se puede dar un callar? ¿No o no? ¿No? ¿Nos orcas de attacking? ¿No, si? ¿No, si? Esto es uno de asedio, igual no es como uno de asedio. Ay dios, que va para arriba. No apuntaba yo con eso. Los huesos están bajo ataque. Construcción complete. Los huesos están bajo ataque. Los huesos están bajo ataque. Bueno. Los huesos están bajo ataque. Los huesos están bajo ataque. Los huesos están bajo ataque. Así tengo esto bien Uno de estos que se me cae Si puedo ir por ahí Igual puedo arreglar un poco Hostos No se lo veo, ¿no? Pero no la puedo gastar Eso no la tengo Pero vale Allies are under attack Our forces are under attack Let's end this Oh, I've been Our forces are under attack Researching Our forces are under attack Our forces are under attack Our forces are under attack Our base is under attack Our forces are under attack And so is the highly trained security force That will ensure its safe arrival Our forces are under attack Allies are under attack Let's end this Well, no se está aguantando aquí De todo ya Upgrade complete Our forces are under attack Research complete Researching You're about to regret all your life decisions I want to get out of If you're not Or you're not I don't know I don't know I don't know If you're not I don't know Ah, eso no fue como quería, desde luego, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso no va a joder a mí, así que me voy a joder a arriba ¿Qué es eso? Me voy a joder a mi ¡Madre mía! Al menos debería hacer una base aquí, a base como idea loca. Vale, pero todo es mejorable, ¿verdad? Ah... Our forces are under attack! Unable to build there. Y al final este sigue vivo Fondo todo, sí señor Our forces are under attack Don't get too cocky, I know just how to wipe that smile off your face Our forces are under attack Allies are under attack Our forces are under attack Wow the camera Upgrade, allies are under attack And then we'll escape Our forces are under attack Don't say you're not warned Allies are under attack Want to know what we're working on? Check out this demonstration Are under attack I want to see how many weapons are under attack I want to see how many weapons are under attack And now here There are a lot of weapons Okay I want to see how many weapons are under attack I want to see how many weapons are under attack Nooo Mierda I want to see how many weapons are under attack You can see how many weapons are under attack You can see how many weapons are under attack Y esto me lo van a joder también Que poco me gusta Que poco me gusta esto Ok, y esto vamos a poner esta mano Vale, dos mierda para todos Entonces dice que se gana, tenemos unos pocos uvas, no me da porque cero Vale, ahora acoraste. Vale, vamos a limpiar eso ya, y fuera, ¿Puedo poner esto a esto? Uy si, que jugoso, bueno, se paquete bastante. Vale, no me dice nada de cuánta experiencia es aquí, pero bueno, me dio el raptor ya, en fin, otro día más y mejor.